Hola, yo soy EFOS Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, hoy estuve trabajando todo el día en los videos. Ustedes saben que acabo de sacar un video que me parece muy interesante, que es el de cómo instalar Windows 10 Bash, que es básicamente un Ubuntu 14 corriendo bajo Windows. Es muy interesante, se los recomiendo. Además de eso, también trabajé en las respuestas a las preguntas de Windows 10 en Raspberry Pi 2, la segunda parte. Con eso ya finalizamos las respuestas de ese video, por lo menos por ahora. Y también terminé el video del review del Fino Q1. Estos videos están programados para salir uno el martes, o sea mañana, a las 9 de la mañana hora Colombia. Y el otro saldrá el jueves a las 9 de la mañana hora Colombia. Entonces eso, con lo que respecta a los videos que ya terminé, que ya están totalmente finalizados. En estos momentos me encuentro trabajando dos videos, que es el review de la placa chip. Y una comparativa, que es un video aparte, una comparativa entre la Raspberry Pi B+, la Raspberry Pi 2, la Raspberry Pi 3 y la placa chip. Además de esto, también estoy trabajando en el video de Clama B en su implementación básica. O sea que son tres videos en total los que estoy trabajando en estos momentos. Ojalá los pueda dejar por lo menos dos programados y trabajar el otro que me queda en la semana por las noches. Y pues ya el próximo fin de semana, el domingo, en la noche, estaré ya publicando el video, la entrega número 18, del curso de Linux, que será el manejo de usuarios, como ya les había dicho. Con respecto a esto, les quiero adelantar algo para que se vayan preparando. Vamos a primero hacer un barrido acerca de los comandos de creación y borrado de usuarios. Es muy importante con su parametrización y todo. Y cómo se hace en las distribuciones tipo Red Hat y en las distribuciones tipo Debian. Una vez terminemos esto, pues vamos a ver diferentes cosas de administración de usuarios. Como por ejemplo, cómo hacer que venzan las contraseñas. Cómo impedir que se ingrese después de un número determinado de intentos de ingreso por parte de un usuario. O sea, para evitar los ataques de fuerza bruta. También vamos a ver cómo configurar para que se exija una determinada cantidad de dígitos o de caracteres en las contraseñas. Ya para que se exija, digamos, un carácter que no sea alfanumérico, un número, una letra y una letra mayúscula. Ese tipo de políticas de contraseña para los usuarios. Y también cómo hacer que estos usuarios puedan solo acceder a una parte específica del sistema. Para que queden enjaulados, para que no puedan salir hacia ninguna otra parte del sistema. Y también como administradores, cómo los podemos sacar automáticamente del sistema que estamos administrando. O sea, cómo podemos hacer que se desconecte un usuario. Pues de forma legal. Porque hay varias formas de hacerlo. Podemos matar los procesos que está ejecutando. O el proceso de la base que está ejecutando. Pero cuál es el comando para sacarlo de forma legal. Entonces básicamente eso es lo que vamos a ver en la entrega número 18 del curso de Linux. Entonces no siendo más me despido para seguir trabajando en los videos. Yo soy EFOC desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Y acuerden suscribirse al canal. Dar like y compartirlo. Porque compartir es lo más importante. Y esa es la razón por la cual hago estos videos. Bye. ¡Gracias!